El director del Instituto de Deporte y Recreación de San Gil en rueda de prensa con los medios de comunicación a través de una circular dio a conocer el decreto número 112-120-2020 del 28 de mayo del presente año, el cual en su artículo quinto permite el desarrollo de actividades físicas y de ejercicio al aire libre durante esta emergencia sanitaria. El Instituto de Deporte y Recreación de San Gil, Inder San Gil, les resalta a la comunidad sanjileña las recomendaciones a tener en cuenta. Primero, se podrá realizar actividad física y de ejercicio al aire libre entre los días lunes a sábado. Segundo, los niños que se encuentren en rango de edad entre 2 a 5 años podrán salir en compañía de un adulto tres veces a la semana media hora al día. Tercero, los niños y jóvenes que se encuentren en el rango de edad entre los 6 años hasta los 17 años podrán salir en compañía de un adulto a realizar actividad física de caminata tres veces a la semana una hora al día. No podrán llevar ningún implemento deportivo. Cuarto, podrán salir personas que se encuentren en el rango de edad de 18 a 69 años y dispondrán de un periodo máximo de dos horas diarias. Se estaba hablando de una hora, se incrementó una hora más. Otra de las nuevas disposiciones fue el permitir que los adultos mayores de 70 años puedan salir a realizar ejercicios físicos al aire libre tres veces a la semana por media hora. Sexto, el día domingo habrá restricción total para realizar actividad física y de ejercicio al aire libre. Séptimo, las actividades físicas y de ejercicio al aire libre se harán de manera individual y se deberá guardar una distancia mínima de 5 metros entre las personas. Octavo, las actividades deportivas que se podrán realizar son caminar, trotar, montar bicicletas o patines dentro del perímetro urbano y rural del municipio de San Gil. Noveno, se continúa con el cierre temporal de todos los escenarios deportivos del municipio de San Gil, públicos y privados como son piscinas, gimnasios, gimnasios al aire libre, parques biosaludables, centros de acondicionamiento físico, parques infantiles, canchas sintéticas, canchas multifuncionales y demás escenarios y establecimientos deportivos que se deriven y generen aglomeración de personas, resaltando que la presente condición aplica para centros comerciales. Para la realización de estas actividades físicas, las personas deberán portar elementos de bioseguridad como el tapabocas, el gel antibacterial o el alcohol. Igualmente, Villar Ruiz hace la invitación a la comunidad a participar de las actividades en los barrios que viene realizando Linder San Gil. Sí, señora, eso es un programa muy bueno que empezó la semana pasada, el viernes pasado, Activa Temano, donde estamos saliendo en conjunto con el programa Berraqueando de Linder Santander y con el programa de hábitos y estilos de vida saludable de la nación. Entonces, estamos saliendo a los barrios, especialmente los más vulnerables, para brindarles un espacio de esparcimiento a los niños, ya que los niños son los que más se han visto perjudicados con el confinamiento. Entonces, lo importante es que ellos están saliendo conservando los protocolos de bioseguridad y salen a hacer las actividades dirigidas por los monitores del instituto. Es una actividad muy bonita donde salen a bailar, a cantar, a jugar, pero eso sí, conservando los protocolos de bioseguridad. ¡Gracias!